Música Música A su generación, él la contará, en su mano su descendencia prosperará. Música Su ofreció y fue humillado, pero no abrió su boca, fue llevado al maradero, como una oveja que permanece en muda, ante su estirador, él no abrió su boca. Se ofreció y fue humillado, pero no abrió su boca, fue llevado al maradero, como una oveja que permanece en muda, ante su estirador, él no abrió su boca. Se ofreció y fue humillado, pero no abrió su boca. Se ofreció y fue humillado, pero no abrió su boca. Se ofreció y fue humillado, pero no abrió su boca. Se ofreció y fue humillado, pero no abrió su boca. Confiesa, confiesa, que es el Señor y Dios, y a Jesucristo, Señor de señores, y a Jesucristo, Señor de señores, y a Jesucristo, Señor de señores, Señor de señores, reina, su nombre reina. Los cielos vuelven a su grandeza La tierra, dejamos de los cielos Por su voluntad, estamos aquí Jurados a precio, a precio de sangre Preciosa sangre Jesucristo, señores, señores Por sobre todo, su nombre reina Reina Jesucristo, señores Por sobre todo, su nombre reina Reina Jesucristo, señores Por sobre todo, su nombre reina Reina Jesucristo, señores Por sobre todo, su nombre reina Reina Jesucristo, señores ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 porque Él te ha puesto cada plan, Señor. Ha sembrado la semilla, Dios mío, Señor. Aleluya, Padre Santo, Rey, para que pueda dar ese fruto agradable para Ute, Señor. Le damos la gracia, Señor, y glorificamos Tu nombre, Señor. Aleluya, Padre Santo, Señor, y queremos, Dios mío, bendecir nuestra ciudad una vez más, Señor. Aleluya, Dios mío, Rey, Padre, para que vuelva su rostro a Ti, Señor. Así como una vez nosotros caminamos aquí también en Tablaza, perdido, sin rumbo, Señor, sin dirección, ahí atrapado, encarcelado, Señor, perdido, Señor, su justicia, vino su amor, su misericordia, nuestra vida no alcanzó. Y hoy día estamos acá, Dios mío, Señor, agradecíles a ellos, Dios mío, Rey, que Tú reina, que Tú vives, Señor. Aleluya, Padre Santo, Rey, que Tú puedes salvar su vida, así como ha salvado la nuestra, Señor. Le damos la gracia, Dios de la gloria, Señor, por este periodo, Dios mío, Rey, Aleluya, Señor, y prepara todas las cosas, Señor, de aquí a las actividades que debemos de hacer, Señor. En el nombre de Jesús, en todo ser glorificado, Señor, en todo ser exaltado, Señor, en todo, Padre Dios, digno de la gloria, Señor. Aleluya, Señor, como ha sido siempre, y como lo será hasta la eternidad, Señor, antes que Ud. venga, Dios mío, Señor, este tiempo glorioso de gracia, de amor y de misericordia, Padre, para que todos aquellos que aún no te conocen puedan conocerte, Señor. Gracias, Dios mío, úsalo, Señor, usa a mis hermanos que están acá, Dios, de la gloria en mi vida, Señor, y a la iglesia que quizás alguno esté durmiendo ahí, adormecido. es fiel del Espíritu de Dios, y es fiel del Dios mío, santo, Señor. Aleluya, porque es muy glorioso lo que tú estás siendo, Señor. Aleluya, gracias, Padre Santo, Señor, honras y glorias al Rey, al que vive, Señor, al que reina, aleluya, al que paga, Señor, a que sustituyos en tu salvador, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo, y de su salvo Espíritu, gracias te damos, Señor. Aleluya, con Dios mío, amén, Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.